Y además, he hecho, he cometido el primer pecado del día, procrastinar. En vez de levantarme, ¿qué es lo que tengo que hacer? Psicomas, tal psicomas. Ese es el primer paso a la procrastinación. ¿Y procrastinación qué es? Es perder horas holgazaneando cuando realmente deberías estar intentando realizar importantes tareas diarias. Un concepto, además que es grandote el concepto, para que justamente la parte diga procrastinar. ¿Pero qué es procrastinar en realidad? Es, estoy muy ocupado haciendo cosas que no necesito estar haciendo ahora solo para evitar hacer esas cosas que supuestamente debería estar haciendo en este instante. Tengo que hacer un informe. Un informe es muy complicado, requiere mucha energía. Pero déjame ver que hay Facebook ahorita. ¿Qué es lo que hago? Acción o hábito de postergar actividades que deben atenderse, sustituyéndolas por otras más irrelevantes o agradables. Y aquí entramos en las cosas agradables. El trabajo de nosotros tiene que ser agradable. ¿Sí? 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 Entonces no nos pagaría por eso. El trabajo tiene que ser hecho. Y en un tiempo es terminado. El trabajo, nadie le dice, yo te tengo que tener un trabajo muy agradable. Vas a disfrutar de todo el día. Vas a reírte como un loco durante todo el día. Eso sí, no te voy a pagar. Todo tiene dos lados de la moneda. ¿Ves así? Bien. Entonces, ¿cuál es el ciclo? El ciclo es que tengo que hacer algo. Voy a buscar café. Entro en Facebook. Entro en Twitter. Esto no lo conozco. Eso es otro número. Vuelvo a Facebook. Busco más café. Oigo la música. Vuelvo a Twitter. En videíto en YouTube. ¿Qué me están diciendo en Facebook? Ya se acabó el tiempo. Voy para mañana. Y en ese círculo no lo tengo. ¿Cuántos de ustedes conocen a personas que lo hacen? Y que pasan buena parte de su tiempo haciendo esto. No voy a preguntar cuántos de ustedes lo hacen.